Muy buenos días, Hidrometeorología de TES informa el pronóstico del tiempo para el día de hoy 27 de septiembre. El huracán Ian se ha fortalecido a categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Se ubica al occidente de Cuba y se desplaza hacia el norte con una velocidad de 19 kilómetros por hora. La zona de convergencia intertropical se ubica al norte del país, interactuando con un sistema de baja presión. Esto mantiene flujos del oeste a sur sobre el Istmo Panameño, aportando humedad. En horas de la madrugada se ha observado nublados en la región marítima de ambas vertientes y en la región metropolitana, generando aguaceros hasta muy fuertes con actividad eléctrica. Estas áreas tienen precaución ya que se prevé que se mantengan en el transcurso de la mañana. En horas de la tarde se prevén aguaceros aislados con posible actividad eléctrica en la región oriental y central del Caribe, sectores de Panamá, Panamá Oeste y Cocle y algunos sectores de la península Azuero. Aguaceros dispersos hasta muy fuertes con actividad eléctrica en el resto del país. En horas de la noche se prevén lluvias dispersas hacia la región occidental y sur de Veraguas. Cielo mayormente nublado en el resto del país con algunas lluvias aisladas en el área marítima y zonas costeras. Temperaturas máximas de 25 grados Celsius en la cordillera central y entre 29 a 32 grados Celsius en el resto del país. Condiciones marítimas favorables en ambas vertientes con oleajes menores de 0.5 metros en el Caribe y hasta 1.7 metros en el Pacífico. Se prevé marea alta hasta 16.2 pies en el Pacífico. Índices máximos de radiación ultravioleta entre altos a muy altos en todo el país. Para mayor información visite nuestra página web que tengan excelente día.